¡Hola a todos! En esta ocasión, como hemos hecho con anterioridad, deseamos hacer un epílogo o comentario final sobre la batalla que acabamos de recrear en secuencia en el episodio anterior. Comentemos algunos puntos más sobre la batalla de Hampton Roads y sobre los navíos en cuestión. ¡Vayamos ahí! El encuentro tuvo lugar en el importante cruce de aguas frente a la bahía de Chesapeake, con la desembocadura del río James hacia allá aguas en inmediaciones del océano Atlántico, zona importante, hoy y siempre, de la costa este norteamericana. Los puntos de separación entre importantes áreas fortificadas estaban a poco más de 8 kilómetros, pero el principal punto fortificado era el fuerte Monroe hacia el noreste del área que vimos. El punto fue reconocido con anterioridad por los británicos como un lugar estratégico y desde 1609 se hicieron construcciones ahí hasta que en 1834 ya se ejecutó la obra neta en piedra. Comentamos brevemente sobre el Plan Anaconda, puesto en marcha completa en 1862 e ideada por Winfield Scott, general del norte. La unión para asfixiar la economía de algodón y tabaco principalmente y algunos otros productos hacia Europa. Todo esto pensado, según Scott, como una anaconda sudamericana. Para ese momento la revolución industrial lleva ya 10 años. Este fenómeno ocasionó que el uso de los metales se mejore y sea aplicable para la idea de fortificar navíos de guerra que se disparan con cañones. Además, sobre todo, la fuerza del vapor ahora se ha traducido en máquinas que generan una infinidad de trabajos, lo que puede ahora dar vida a motores en los navíos para ir poco a poco dejando la vela, siendo funcionales todo el tiempo, sin depender del ánimo del viento. Como vimos en la batalla de Kimburne hace pocos meses, los franceses realizaron una serie de baterías blindadas flotantes muy similares a estas, que atacaron el fuerte ruso exitosamente. Así que la idea de baterías blindadas y autopropulsadas y las tecnologías nuevas de la revolución industrial estuvieron detrás de la creación del Virginia y el monitor directamente de alguna manera. La fragata Roanuk, que encalló antes de poder acudir al enfrentamiento, era de la misma clase que el original Merrimack, navío donde se construyó al blindado confederado Virginia. Dicho sea de paso, el Roanuk también fue convertido dentro de poco en Ironclad. Originalmente manejaba 43 cañones. El St. Lawrence era a vela solamente y era bastante antiguo, portaba 50 piezas de artillería. Y el Minnesota, que se pudo acercar más al combate, era el navío principal del bloqueo naval de la zona, por parte de la Unión. Para el anochecer, el Minnesota luego del primer enfrentamiento se atascó más en su banco de arena por el retroceso de sus cañones que lograron disparar hacia el Virginia. Esta fragata de vapor fue después remolcada y anclaría luego frente al fuerte Monroe. Portaba 30 cañones y dos piezas más de pivote. Estos tres navíos sobrevivieron a la guerra. De modo que los principales navíos hundidos en toda la batalla fueron el Cumberland y el Congress. Para este tiempo, Europa acababa de ver la botadura de los primeros acorazados de la historia con el Glorieux francés y el Warrior Británico. Estos sí serían navíos de alta mar y ya se iniciaba la Numancia Española también. El Virginia estuvo al mando de Franklin Buchanan. Pesaba cerca de 4.000 toneladas y avanzaba hasta los seis nudos. Como dijimos en el episodio anterior, su estructura blindada fue armada sobre el casco del Merrimack, dejado por la unión. El peso de la estructura blindada hundía el casco hasta la superficie, lo que literalmente dejaba expuesta solo la larga cazamata blindada con sus diez cañones asomando. El blindaje se distribuía en sus superficies entre los 25 y 102 milímetros de hierro. En la mañana del 11 de mayo de 1862, el navío fue destruido desde su polvorín por sus marinos ya que las tropas de la Unión ya tomaban las cercanías. El blindado no podía ya salir a ninguna otra base por el bloqueo y es que además no podría navegar por el mar abierto. La contraparte, el monitor, fue el primero de una terna planificada por la Unión como navíos estratégicos modernos con torretas de disparo rotatorias, diseñados por John Erickson. Esta propuesta iba más allá como innovación. No era la idea simple de un navío blindado del cual asomaran piezas de disparo como venía siendo hace siglos, sino que era una máquina rotatoria que independientemente de la postura del navío podía rotar hacia cualquier objetivo. Esta idea quedaría en la mente de los diseñadores y se iría siendo cada vez más presente hasta que todos los primeros acuerdosados pre-dreadnought llevarían una en proa y otra en popa en cubiertas despejadas. Este blindado, a diferencia del Virginia, era un objetivo a tiro, mucho menor ya que su cubierta extendida asomaba pocos centímetros de la superficie. Un diseño bastante táctico. Era comandado por John Lorimer Worden. El navío se perdió el 31 de diciembre de 1862 por una tormenta cerca de Rhode Island. En 1973 se ubicaron en el Atlántico los restos del USS Monitor y se sacó a flote de su pecio, la torreta, desde el fondo del mar en 2003. La batalla podría haber resultado como empate, aunque de todos modos la Unión perdió en su primera fase dos navíos. ¡Gracias!